Hola, ahora creo que ahí se oye bien. Hola, soy Tizo. Bienvenidos al capítulo 9 de The Secret of the Monkey's Land. Si recordáis, en el último capítulo conseguimos el tesoro y ahora nos vamos a... No, por aquí no. Bien. Oye, estaba pensando entre dos opciones. Pegarme un poco con algún pirata de por aquí. Si no consigo coger pirata, ven aquí. No quiero ir a la bifurcación. Ni al circo. Quiero pegarme con alguno de estos. No me deja. Bueno, pues ya irán apareciendo, sin problema. Me voy a la ciudad y voy a intentar conseguir la otra parte. O sea, por un lado era hacer un espadachín, por otro el tesoro, que ya lo tenemos. Lo del espadachín, como digo, me tendré que pegar ahí... Bueno, pegar... Ay, perdón. Que le di fuera de pantalla. Y salí del juego. Perdón. Eh... Lo del espadachín en concreto... Eh... Voy a necesitar todas las frases. Entonces eso va a llevar su tiempo. Puede llegar a ser aburrido, pero bueno... Eh... Estaba pensando en... En... En si... Hacerlo online... O online. O sea, grabarlo. Y he pensado que... Nah. Que online. Total. Ah... Si quito eso, quito bastante desgracia del juego. La verdad. Como entender. Bueno, vamos a... Alimentario. Listas, flores. Pues sí, ya sé que son... De estas de colores. A ver. Cerrar. Hablar. Tirar. Dar. Usar. Fétalo amarillo. Con... Estofado de carne. Eh... ¿Y qué he conseguido? Aunque no parezca, esto está... Carne condimentada. ¿Para qué? Ahora lo veréis. Vamos a ir a la casa de la... De la... Gobernadora. Aquí. Paséis unos perros. Aquí. Que no nos dejan pasar. Aquí. Ahí está. Canichas... Caniches, pirañas, letales. Al loro. Lo cogemos. Eh... Dar. Empujar. Aterrar. Hablar. Estoy buscando dar. Dar. Carne. Hablar. A los perros. Hola. Tengan hambre, ¿eh? Cómo comer, cómo comer. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Acá claro. Aviso importante Estos perros no están muertos Están durmiendo Ningún animal fue maltratado Durante la producción de este juego Y vamos para la puerta Abrimos Y para adentro Y aquí ¿Dónde era? Aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que era Entrar en esta puerta Abre la puerta Vamos para adentro Sí ¿Eh? Esto parece una tarea Para vueltas Pues para adentro que va Él también Pues creo que nos vamos a pegar Vamos a leer ¡Oh! ¡Guabo! ¡Tras! ¡Brum! ¿Eh? Y vuelve Ah, coge el jarrón Se le tira la cabeza Que ha salido Y abre el jarrón Para meterle A lo de Dignotizar Rinoceronte Peleones Iracia Vaya Rinoceronte Y aquí ¿Cómo puede? Empujar el botón rojo Uh Iracia Oh Crash Pan Hola Es un Tremendo jack Es un jack Grande Perudo Con labios de cera Empujar Tremendo jack No puede moverlo Tirar Tirar Tremendo jack Con aspecto peligroso No lo puedo mover Ahora que hace Agarrar Vas a agarrar Ah no El pita grapas Ir hacia Usar Pita grapas Tremendo jack Tremendo jack Tremendo jack Tremendo jack Tremendo jack ¡Hala! Ir hacia libros Agarrar manual de estilo Agarrar manual de estilo Necesito esto Vale Ya tenemos el manual de estilo Tremendo jack Tremendo jack Agarrar Incepticidad para ardillas Usar Incepticidad para ardillas Con ardillas Ah que ya lo llevaba Con otra ardilla Vale Si recordáis Le di unos caramelos Al No Ahora Ya 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 Vale vale Es que Eh Es que Es bonito Si pero no lo puedo coger Creo no Si De rojo No Vale si Eh Ahora Uy Perdón Agarrar Agarrar silla pesada Gracias O sea Silla pesada Con Serif Bueno Por lo menos Al Serif Creo que lo hemos dejado Fuera de servicio Y eso como Dice Nuestro amigo Tritbrut Whisbrut El entre Tendrá Un rato Tenemos algo nuevo En el inventario Que es esto Eh Los labios Grandes Las labios de cera Que no se para que sirven Pero bueno Tenemos el El ester Incepticidad para ardillas Que Perdón Que me sale otra vez Que es lo que Buscábamos Aquí Hay que venir dos veces Hay que dar dos viajes Como el del chiste Viene cargado Que quiere Que de dos viajes Pues igual En Ir hacia Hacienda Y esto Se lo vamos a dar A este señor De la célula Que tiene un problema Si recordáis No sé si vamos a hablarlo A ver Sí Pues aquí estuve Vale Sí Ir a hacer Hablar con él Vale 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 Que sí Que sí Que ya me voy Es locked Es locked Es locked Esto Inventario Usar Inventario A presioner A ver Si lo Así funciona Toma Toma Esto puede funcionar En los ratos Primos hermanos Aquí está el cake Ah Vale Ya mata el pastel Y Normalmente Este pastel Se lo trajo Un familiar Al preso Y en los pasteles Y en los bagadillos De salchichón Sobre todo En los de salchichón En los chorizos También Porque un chorizo En la cárcel Es muy Mudado Pero en los de salchichón También Si miramos Inventario Inventario En la tarta Darno Quiero ver A mi mismo Inventario ¿Cómo cambia esto? Siempre Siempre cambiaba A ver No tengo un problema ¿Por qué se me ha quedado Andar? Se me ha quedado como Dar puerta No ir Ah vale Se me ha quedado como pillado Inventario Ahora me permite A ver No Ahí Mirar Es heavy ¿Me lo voy a comer? ¿Puedo? Vamos ver Que hay Los tienes Huchar Ah mira ¿Ves? Lo que decía Que en todos los bocadillos De los presos Que va una lima ¿Para qué? Para acabarte Para estar muy bobo Y no te da cuenta Ahora vamos para dentro Esta puerta Aparece que ser locked Esta puerta Aparece que ser locked ¿Para qué? No hay nada No hay nada Especial De eso Tengo el filo Para dentro Palón Cabón Usar manual De estilo Con trituradora Ir hacia Dar Dar confetis Lanzé A payaso armado Hasta los dientes Ir hacia Ir hacia Ir hacia Lanzar Labios de cera En fuego Entonces Cabón No se lo puedo Usar Lima En puña de piedra Y una cera ¿Qué? Dar lima En cerrojo Ah Eso me parece más Agarrar Hizo lo fabuloso Ya lo tenemos Cabón Cata cata Pum Venga Sal Que no Me voy a ir de mi lado Bueno pues Cuando salga Ahí está Ahí le tenemos A ese tortazo Por poco Bueno pues Ya tenemos Dos Dos de los ¿Eh? ¿Eh? Uh oh Oh no Todo de escuchar Todo de escuchar Todo de escuchar A ver la aplicación que da Ah que la voy a dar yo Me dijo que me la podía quedar She said I could have it Ta What's going on here I caught this hoodlum making off with your idol governor He says you gave it to him That's right I did Toma ya What Si me la ha dado You heard me Fester Hola Fester La real pregunta es ¿Cómo se fue ¿Cómo se fue In here While you were on guard? ¿Tú qué hacías Mientras yo he entrado? ¿Eh? Fester Sal de aquí Pírate Que ella se encarga Déjame Déjanos solos Déjanos solos Pírate No voy a La gobernadora Marley Creo que Threepwood Se acaba de enamorar Uh Es lo único que puedo decir Relax Mr. Threepwood I know why you're here Believe me You're not the first Who's tried Although I have to admit Not many get as far As you have Hombre Un cumplido Eh Como veis No puedo hablar Te ha dado sin palabras Te ha dado sin palabras Tell me Guybrush Why do you want to be a pirate You don't look like one Eh Your face is too Sweet Dulce marito Uh No 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 Si quiero Pero no puedo Bueno le tienes Bueno le tienes On On Nubilado Bueno creo que Ahora ya si nos dejan libres Pues nada Lo de siempre Que no que no No puedes hablar Ya Vaya No No sabe hablar con las mujeres Le pasa como al Al de Bitbent Theory Que cuando hay una mujer delante No puede hablar Al indio Bueno pues aquí me quedo En la casa de la gobernadora Si os ha gustado el video Dadle al me gusta Suscribiros al canal Para enteraros de este video Y de otros Comentar Lo que veis oportuno Y nada más Como suelo decir Bye bye Y hasta otro ratito All in